Bueno, aquí están rasurando el cerdo, primera vez que observo yo las rasuradas, estos señores son expertos aquí en el área esta, Pizón García, Este es un papel de plaza, pero hay más agua, más agua ahí lo está solicitando, hay agua, 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 se la ha hecho ahí arriba, lo van a echar a moscar, Y ahí viene el enanito. Está velado. Está velado, está velado. Está velado, está velado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No está ya con el jote. No está ya con el jote. No está ya con el jote. En que sea con el jote. En que sea con el jote. En que sea con el jote. Bueno, faltan 10 para las 5, Pizón García. ¿A qué hora más o menos crees que vas a venir terminando? ¿Ah? ¿A qué hora más o menos crees que va? ¿A qué hora vas a acabar? ¿A qué hora vas a terminar y más o menos ahí? ¿Cuál haces? ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Tres, cinco, seis, siete, ocho? Tres horas para desfazarse este cuche. Y siendo uno de los mejores. ¿Qué hora más o menos? ¿Mejor a tritarla pelando? No le arregamos y que no me la cara. No por gusto dije Sasa Sá. A eso se debe el pudo. Sasa Sá. Sasa Sá. Aquí está Ivanazo eh. Saludos Ivanazo. Quejar a las docenas de cohetes y con el gran colaborador de las fiestas patronales. Ya estuvo ahí Sergioña. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque lo pone en la cara? Jajajajaja. ¿Qué tal? Hemos madrugado para venir a ver aquí a... al destazo. Bueno, aquí tenemos agua. 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 Chale. Trae agua. Ahí está. Ahí está. Ahí está sirviendo el foquito ese vao. Sí, hombre. Está pero... Excelente. Vamos. ¿Dónde va el corte? Cuidado. Agua está caliente. Acá también pasa en el foquito. Jajajaja. ¿Aquí además tiene el pecho? Jajaja. Jajaja. ¿Qué es eso? ¿Todo? Calda. 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 El hombre de los mil cuchillos. Jajaja. Tizón García. Tespadachindo. Tespadachonde. Tespadachonde. ¿Dónde estás hasta caballo? ¿Qué onda, pizón? ¿Pero cierto, pizón? ¿Ah? ¿Pero cierto? Viendo a la verga, haciendo los cabos de un caballo, ¿eh? ¿Qué onda, pizón? ¿Ya verga, dale, no? Esta es la cañita desarrollada en el acto aparítico. ¡Sa, sa, sa, sa! ¿Y las orejas para hacerlas fritadas, va? ¡Aja, puta! Todavía va a verlo. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo mordé? ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta todavía la expresión, hasta truena donde lo mordé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién la muerde, pavó? ¡Ja, ja, ja! Bueno.